...volverían a verse. Solo algunas viejas fotos de sus hijos. Solo algunos relatos contados por paisanos. Esto es todo lo que tiene Domingo. Hoy, a sus 74 años, sabe que sus hijos siguen allí, en su Sicilia. Domingo quiere ver a sus hijos. Aquellos a los que dejó de ver. Y a los que sigue soñando cada noche. Me encuentro llorando adentro, solo. A veces viene mi hija al improviso. Vengo, ¿por qué está llorando? Pienso siempre a ella. Sicilia, Paternó, el volcán Etna, la tierra prometida de Domingo Tomacelo. La tierra a la que nunca regresó, pero donde dejó 50 años de su vida que quiere recuperar. Para mí, la más grande sorpresa por tener mi vida. La más felicidad que he podido pasar en mi vida. Estoy a ellos, al lado de ellos. Antes que me muero. Lo quiero conocer. Yo nunca lo vi. Muy buenas noches y bienvenidos al segundo de los especiales de Gente que busca gente. Esta idea de volver sobre esas grandes historias que nos han conmovido, que me llevaron a viajar por diferentes lugares de Europa, en este caso en particular, y conocer personajes memorables. Voy a contarles una historia. Esta historia comenzó hace medio siglo, en la mítica isla siciliana. Allí, hace más de 50 años, un joven se fue para hacer la América. Dejó de cosechar naranjas, se subió al barco y partió. Sucede que nunca más regresó. Y allí, en Sicilia, dejó dos chicos. Eran bebés. Pasaron 50 años. Y se fue armando una historia. Esa historia es la historia de tantísimos inmigrantes que alguna vez se fueron y no regresaron nunca más. Pero esta historia tiene un nombre y un apellido. Domingo Tomaselo. La historia de aquel siciliano hace medio siglo que dejó su tierra. Y comienza así. Sicilia es la tierra del mar y la montaña. Tierra de conquistas y conquistados. Una isla de silencio, vigilada desde siempre por el Etna. Un volcán que ha marcado la vida de los sicilianos desde hace miles de años. Desde allí, desde el centro de Sicilia, y bajo la atenta mirada del Etna, se fue, hace más de 50 años, Domingo Tomaselo. Y nunca más pudo volver. Mi papá tenía una quinta de naranjas. ¿Entendió? No íbamos a bajo patrón. Pero la locura mía fue de hacer plata, y quiero hacer plata, y me voy a la Argentina. Por eso vine yo solo, único de mi, de la parte de mi madre. Vine con 16 personas. Pero no todos parientes. ¿Le costó mucho defenderse de su familia para venir a la... O no me habla. Mi madre, de la casa donde va, hasta la casa, donde está la iglesia de Santa Bárbara, colgada así en el cocho, que no me la poteaba desprendida. ¿Sabes qué fue eso? No me acordaba. Pobre viejo. No la he visto nunca más. Yo de Caimacob en estos tiempos. Pues, decía ella, pues, decía mi papá. Él me daba una carta, o qué sé yo, pero no continuado. ¿Cómo se llama? Yo de esperar, porque es para pagarse, nunca he llegado, ¿no? Domingo, llegó a la Argentina con un gran sueño. Trabajar duro, muy duro, para traer desde Paternó, su pueblo, a su mujer, y a los dos pequeños hijos. Carmelo y Francisco, que allí había dejado. Pero esto, nunca sucedió. Voy, se... yo le canta bien, mire qué dama. Dice, no, estoy cuatro años, duengo de vuelta. Y entonces yo luché de mandar mucha plata en su momento, para aprovechar, que le dije que era buena, estaba, le dije que perdón, teníamos dos trabajos yo, para mandar más plata. Pasaron muchos años, más de diez, y el sueño de Domingo se fue desvaneciendo. Diferencias con su esposa y la distancia hicieron imposible tener a Carmelo y a Francisco junto a él. Cuando yo recibí la carta, que me dice, no vengo, no vive, no muerta, ahí tomé odio a la mujer. Lo dejé de tres días, y más chico, es que no lo conozco. El otro de dos años, ¿qué voy a conocer? Ya son hombres ahora, son grandes ya, maduros. El otro tiene 52 y el otro tiene 50. Es que no... si los me pasan por lados, no los conozco. Solo algunas viejas fotos de sus hijos. Solo algunos relatos contados por paisanos. Esto es todo lo que tiene Domingo. Hoy, a sus 74 años, sabe que sus hijos siguen allí, en su Sicilia. Domingo quiere ver a sus hijos, aquellos a los que dejó de ver, y a los que sigue soñando cada noche. Me encuentro llorando adentro, solo. A veces viene mi hija al improviso, y después está llorando, pienso siempre a ella. Sicilia, Patarno, el volcán Etna, y la tierra prometida de Domingo Tomacelo. La tierra a la que nunca regresó, pero donde dejó 50 años de su vida, que quiere recuperar. Para mí, la más grande sorpresa es por tener mi vida, la más felicidad que pudo pasar en mi vida. Estoy a ellos, al lado de ellos, antes que me muero. Lo quiero conocer, que nunca lo vi, hijo tan viva. Era muy joven cuando dejó su Sicilia natal, y su hijo menor, uno de los buscados, tenía apenas 3 días de vida. Nunca supo él, cuando viajaba para la Argentina, que su esposa, por aquellos años, María Jaca, luego le mandaría una carta diciendo, no vengo a la Argentina, ni viva ni muerta. Pasaron los años, el desencuentro se fue haciendo carne en este hombre, y allí por los años 59 forma otra pareja, con Juana. De esa pareja llegan los 3 hijos, los 2 hijos, digo bien, que Domingo tuvo en la Argentina. Ustedes están viendo a Juan Domingo y a Silvana. En la tribuna hay un primo del señor Domingo Tomacelo, que se llama Felipe Maugeri. Felipe Maugeri es alguien que, junto a sus hijos de Argentina, mandaron cartas, nos explicaron la historia, muy pormenorizadamente, para ayudar a este hombre. Tal vez el gesto o el rasgo que más conmovió a la familia de Domingo Tomacelo es, que a sus 70 y tantos años dijo, no quiero morir sin ver a mis hijos perdidos, los que dejé en Sicilia. Yo soy Felipe Maugeri, soy primo hermano Domingo, lo conozco desde chico, nacimos casi juntos, viajamos juntos en Argentina. Él tuvo el drama ese que no pudo ver a su mujer, después de, como es, que vino a la Argentina, nunca más vio a su mujer, a sus hijos, y ahora tiene mucho deseo de conocerlo, por lo tanto, he tratado de colaborar para que se encuentre con su familia, con sus hijos. A él siempre, siempre se recordó de sus hijos con mucho cariño, lo quiso tener. La historia era más o menos así. Tenía 25 años, estaba recién llegando de Sicilia. ¿Y qué era hacer la América? Para pasarlo en limpio, hacer la América podía significar hacer plata y traer finalmente la familia a esta tierra que prometía un futuro lejos de las guerras. Bueno, no fue lo que le pasó a Domingo Tomacelo. Él nunca regresó. Y aquí hizo su vida, o mejor dicho, armó otra vida. Y tuvo otros dos hijos, que son Juan Domingo y Silvana. Ellos dos también querían saber de esos hermanos mayores que nunca vieron, los sicilianos, los que su papá dejó hace 50 años. Pasaron más de 10 años de la llegada de Domingo a la Argentina. Y junto a su esfuerzo diario, trabajando de sol a sol para enviar dinero a su familia en Sicilia, conoció al amor de su vida. Juana, con quien se casó y tuvo otros dos hijos. Los mellizos Juan Domingo y Silvana, quienes ya tienen 37 años. Él siempre de chico, cuando ya aún tuvimos uso de la razón, ¿viste? Me entró a contar y decir, mirá, vos sabés que yo tengo unos hijos, estos son tus hermanos, y me trajo la foto. Y empezamos a, sí, papá, ¿y dónde están? Mirá, están lejos, porque no pudieron venir. Y bueno, después cuando fuimos creciendo, nos fue contando la realidad de las cosas, ¿cierto? Los hijos no sabían si estar con la mamá o venir a tu papá. Entonces, claro, era una cosa media peleada. La madre quería forjarse a sus hijos, como otra madre. Entonces, bueno, por eso pasó el tiempo, pasaron los años. Y uno no se da cuenta, y los años pasan y pasan, y bueno, a uno lo dejó, nació, lo bautizó, y salió de la iglesia y se subió al barco. Así que imagina lo que será para mi viejo, ¿no es cierto? Y yo creo que toda persona que tiene un hermano, la sangre le tira. La emoción es tan grande que, bueno, creo que estoy, no sé si en el lugar de mi viejo, pero estoy tan emocionado como él. Son mis hermanos, pero un hijo creo que es algo importante, ¿no es cierto? Pienso que es algo que se siente, se lleva la sangre. Y bueno, y él dice, antes que Dios me lleve, quisiera poder estar junto a ella en una mesa. Y pienso que se va a dar. Yo tengo fe que se va a dar, y se va a dar. Silvana, la única hija mujer de Domingo, conoce como nadie lo que siente su papá. Y ella comparte el gran sueño familiar. Él dejó allá a una señora con sus dos chiquitos, uno de dos años y uno de tres meses que nunca más pudo volver a ver. Pero él siempre, siempre los tenía con él. Él siempre le mandaba lo que ganaba, él luchaba por ello, pensando que algún día los iba a poder traer. Y él siempre le mandaba dinero, todo lo que ganaba. Él vivía en una pensión y no gastaba en nada. Él quería que sus hijos vinieran con su mujer, por supuesto, con la madre. Pero bueno, llegado un momento de la vida, él le escribió para que vengan y ella no quiso. Ella dijo que Italia no quería dejar, que tenía miedo. Cuando vivía mi mamá siempre le decía a mi mamá, un día me voy a traer a mis hijos y cuando se enojaban, bueno, me enojo, me voy y me voy a vivir con mis hijos. O sea, en Italia, no sé si era una emoción tan grande conocer a alguien que vos toda la vida sentiste hablar, viste fotos y nunca supiste, viviste, verlos y abrazarlos. Eso es muy emocionante. Yo sé que mi papá se va a emocionar tanto si lo llega a ver, si lo llega a tener porque es el sueño más grande de su vida. Tenerlo a los cuatro, juntos, con él, es creo que es el sueño más grande de su vida. San Antonio de Pablo, Nervo, es donde vive Domingo y sus hijos argentinos. Allí, en un típico taller mecánico, es donde esperan que 50 años queden sepultados. Todos juntos, alrededor de una buena mesa familiar. Una buena mesa bien siciliana. Una buena mesa bien argentina. Una buena mesa, pero con todos juntos. En principio quiero saludarlo a Domingo Ken. Bienvenido, Domingo. Gracias. Se parece tanto a mi abuelo usted. ¿Cómo está? Bien. Lo veo muy elegante. Me gusta. Bueno, bienvenido. Gracias. ¿Le ha pasado una película de la vida mientras veía todo esto? Es una historia muy penosa. Sufrí mucho. Domingo, en 50 años, no volvió porque no tenía dinero, porque no quería encontrarse con sus familiares. Para todo. Necesitar de base de plata y de enfermedad y todo. Me contaba todo. ¿Tenía temor de volver usted a Cecilia? No. Que deba ir. Siempre esperaba que deba ir. Pues nunca tuve la oportunidad. Cuando usted se viene para Argentina, aquel día, ¿no? Su hijo menor tenía, Francisco, tenía tres días. Tres días de salida. Antes del día de salida, lo cristianó un tío mío que viene conmigo, un hermano de mi madre. Y por el tío falleció acá. Y la tía vive todavía, la madrina. La madrina vive todavía. Y cuando usted se fue, aquel día, ¿qué pensaba? Voy a hacer mi casa en Argentina, voy a hacer una vida nueva en Argentina, voy a trabajar unos años y vuelvo a mi pueblo. Veníamos por el sentimiento de estar cuatro años, porque era una época buena, busqué el trabajo, todo lo que yo ganaba, lo mandaba ahí y se emprendaba seco. ¿Usted se dedicaba al tema de la cosecha de la naranja en Patanos? Sí. Pero acá, en vez de mi madre cae la construcción. Ajá. Yo fui capaz de obra. Bueno, vamos al punto. Es decir, ya los protagonistas están presentados, la historia ha sido contada. Pero acá hay algo determinante. Ustedes van a ver cuando yo hago un viaje inolvidable, a un lugar en el mapa de Sicilia que se llama Paternó. Bueno, allí comenzó la historia, allí nació la historia, desde allí se fue don Domingo Topacelo. Y allí estaban Carmelo y Francesco, esos dos hijos que él no veía. Una ciudad fascinante, donde parece que el tiempo de pronto se detuvo para siempre. Paternó Sicilia. Paternó Sicilia. Recorrer la ciudad de Paternó es una sensación única. Sus antiguas calles, sus edificios, sus monumentos nos llevan en un viaje de ida y vuelta del presente al pasado. Y nos permite mirar toda la historia de un típico pueblo en la isla de Sicilia. Paternó es una ciudad de casi 50.000 habitantes. Jóvenes y viejos viven bajo la misma atenta mirada del etna. Un lugar único, donde la Italia del sur emerge fuerte, extraña y hasta seductora. La llegada a Paternó tenía como objetivo central dar con Carmelo y Francisco Tomacelo, los dos hijos que Domingo no ve desde hace 50 años. Entre todos los amables paisanos que se acercaron, uno de ellos me llamó mucho la atención. Tenía una mirada pura, cristalina, una mirada de ansiosa alegría. Y me quedé esperando, como sintiendo que tal vez esa mirada era la de uno de los hijos de Domingo. y no me equivoqué. Con los mismos ojos que tu papá y también con los mismos ojos tuyos. Esto es así. Una mirada que lleva el sello de los Tomacelo. El que acaban de ver ustedes en ese anticipo de nuestro informe es aquel bebé de tres días de vida y una de los hijos compartida para la Argentina. Nos vamos yendo a la pausa diciendo esto. En principio los personajes ya fueron presentados, pero en esta historia también hay que ver otras cosas. Esas costumbres ancestrales, esos personajes como recortados y detenidos en el tiempo, que tienen todo el tiempo además para dejar pasar la vida y verla. Y también en la fantasía de mucha gente y en la mía también les confieso. Eran esos personajes que yo me imaginaba. Llegados de los barcos, así, en la isla siciliana, con esas costumbres que también nos llegaron aquí a la Argentina. En Paternó en Sicilia, una historia de novela en una ciudad de película. Hago una pausa. Ya volvemos. Decirles, para aquellos que no conocen, que Paternó es una localidad muy bella de Sicilia, que su gente es maravillosa y seguramente, como hay tantos sicilianos viendo este programa, esas imágenes les traerá recuerdos de un lugar bellísimo que hemos tenido la suerte de conocer y que realmente ya queda para siempre en nuestro corazón. Bueno, vamos a volver a Domingo que ha visto a su hijo y yo quiero saber qué les pareció a los hermanos, ¿eh? verlo a Francisco. Es una emoción muy grande y es la cara de mi papá. Dice que todo persona mía. Sí, es que tienen la misma mirada. Regalo, ustedes tres son... Esto es un mellizo. Ajá. Sí, pero los mismos ojos que papá, Francisco igual y... Carmelo. Esperé, pero amigos, más despacio, más despacio. Que todavía tengo casi veintipico de minutos de cosas buenas para contarles. Bueno, ahora lo que se viene es algo muy especial. Voy a hablar con Francesco, uno de los hijos de Domingo, pero... hagamos un inventario. Hacía mucho frío. La conversación era un tanto dificultosa por la cuestión del idioma y además el entorno era como que cerraba todo porque lo hacíamos en un punto fundamental y neurálgico de esa ciudad emblemática que es Paterno de Sicilia. Un castillo. Un castillo que tiene más de mil años y en ese castillo con más de mil años don Francesco iba a intentar al menos contar su historia de 50 años. Francesco Tomasello, ¿por qué cree usted que no pudo estar prácticamente con su padre a lo largo de toda la vida? ¿Por qué? ¿Cómo ha sido para usted a la frontera? a la frontera? Lascio a mi madre eso que usted no pudo estar sus hijos le preguntaban a usted por Domingo Tomasello por el papá querían saber cómo era el nono el que se llamaba el que se llamaba como su padre y usted que le contestaba lo volvía a mandar a probar cuando era grande Increíblemente digo porque Francesco aparecía como un hombre tímido difícil para comunicar sus sentimientos más profundos en algún momento yo me di cuenta que él tenía aún más para decir y lo iba a decir por eso fue necesario que la conversación se prolongara y esto es lo que pasó cuando seguíamos conversando con él allí en Paternó es Sicilia como hijo le pregunto ahora como hijo cómo ha vivido su madre María Jaca todos estos años sin el papá de usted sin Domingo Tomasello cómo ha vivido él bien estando bien hasta habilitado con su madre con su padre y su madre está de acuerdo con que usted se encuentre con su padre porque mi madre no se arrancó infatti yo realmente no se lo volevo metter el nombre de mi hijo María se lo pidió si dice porque hay un padre y debe meter el nombre de tu padre Si Martín a usted que su padre en los 50 años ha sido un hombre feliz o infeliz Yo pienso que mi padre ha estado un poquitino aunque a él muy feliz no conociendo tus hijos Ciao papá, te gustaría tanto abrazarte Purtroppo es lontano Te quiero tanto ver Ciao ¡Gracias! Y hasta aquí la primera etapa de la búsqueda es como que se estaba completando Don Domingo Tomacelo estaba viendo y escuchando a su hijo Francesco por primera vez después de medio siglo pero todavía faltaba otra estación en esta historia Carmelo el hijo mayor y si lo quieren ver y disfrutar solamente van a tener que esperar un poco y enseguida volvemos no se muevan de América que hay más especiales En instantes nos sumergiremos en la vida de Carmelo el hijo que Domingo no conoce la ciudad es que es una ciudad de casas bajas de casas antiguas pero por sobre todas las cosas casas con mucha historia historias ancestrales de odios de amores de resentimientos de desencuentros en una de esas casas vive Carmelo el hijo mayor y él nos abrió la puerta su mujer nos convidó café a la siciliana unas típicas masitas dulces y muy nervioso pero con decisión se sentó en el living de su casa para enfrentar una aventura para él impensada hasta ese momento enfrentar una cámara de televisión de la Argentina y para hablarle a su papá después de toda la vida este es mi abrió ¡Gracias! 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 Pero no es solamente eso. Se viene el momento de muchos encuentros. En principio, el encuentro de dos hijos con su papá después de medio siglo, es cierto. Pero también se viene el encuentro de historias. Si nos remitimos 50 años atrás, ese muchacho de 25 años que se subió al barco para venir a hacer la América, dejando esa tierra donde la cosecha de la naranja era prácticamente el único recurso para vivir en medio de las guerras. Entonces, esa historia se va a encontrar con esta otra historia, la de estos dos hombres ya mayores que en un momento de la vida y de manera impensada cruzan el océano, llegan a la tierra donde alguna vez vino su padre para quedarse y se van a encontrar. Ellos, sus historias y su amor. Lo primero que les voy a pedir es que no se muevan de acá. Además, les voy a advertir a ustedes, a ustedes Domingo y a los hijos de Domingo, que no voy a pedir que nadie venga por esa puerta. Me van a tener que esperar un ratito. Yo voy a volver. Vaya si voy a volver. ¿Ustedes se quedan aquí? ¿Eh? ¿Me esperan un rato? Igual pueden mirar por los monitores para entretenerse mientras yo vengo. ¿Eh? A ver. No se vayan ahí, por favor. Me lo prometen, ¿no? Vamos a hacer una pasta chuta para festejar esto. ¿Eh? ¿Sí? Con buen vino. Fungi. ¿Eh? Yo tengo un amigo, Felipe Eguelos. ¿Eh? ¿Qué programa hoy les dije, eh? Bueno. ¿Cómo se va? Buenas tardes. Mientras Domingo, con sus 75 años y con toda la emoción que embarga a este momento en que de pronto la distancia de 50 años, 50, han hecho que este momento y esta distancia que me separa desde el estudio número 2, entiendo, el más grande es el número 2, de América hasta la puerta de los estudios de América, parezca una eternidad. Increíblemente, cambió de micrófono para decirles que increíblemente, este trayecto que es el que yo hago todos los días para entrar o para salir de los estudios de América, lo hago muy rápido. Es como una cuestión, no sé, instintiva, mecánica. Duró un minuto, dos, en hacer este trayecto. Hoy, tal vez no, no tarde mucho más que eso, pero parece mucho más. Parece como que dura 50 años, porque voy a ir hasta la misma puerta de los estudios de América, aquí en la calle St. Roy, para que finalmente, ese desencuentro real de 50 años, cuando don Domingo dejó su paternón a tal, y dejó a sus criaturas, hoy hechas hombres. ¡Hola, Francisco! ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Bene! ¡Cármenos! ¿Cómo están? ¿Qué tal ha sido el viaje? ¿Qué tal ha sido el viaje? ¿Saben quién está adentro, no? Sí. ¿No, papá? No, papá, ni otro. Intento. Vamos despacito. Vamos despacito. El papá de ustedes está muy emocionado y muy feliz. ¿Cómo? A ver. Vamos entrando. ¿Cómo? Quiero saber cómo han dejado a la familia en Paternó. ¿Cómo han dejado a esa salud? Mientras, vuelvo a desandar el mismo camino a los estudios de América, donde me está esperando Domingo Tomacelo y sus hijos Juan Domingo y Silvana. Ahora este camino lo transito con Francisco y con Carmelo. A veces creo que en las vueltas de la vida hay cosas que son caminos insondables como este. Cuando Domingo dejó Paternó no existía la televisión. Y por supuesto, jamás imaginó que un programa de la televisión de la Argentina, 50 años después, hiciese lo que no pudo su propia vida, que es que sus hijos se reencontrasen con el padre y que el padre se reencontrasen con sus hijos. También estoy pensando en aquel deseo tan profundo de Domingo de no morir sin abrazar a sus hijos, a sus cuatro hijos, a los dos que dejó en Sicilia, y finalmente una mesa larga prolongue la felicidad de saber que siempre hay tiempo. Vamos. Despacito. Así como fui a Paternó a buscarnos, ahora los traigo a los estudios de América. vengan por aquí. ¿Quién diría, no? que Domingo Tomacelo finalmente lograra construir el sueño de abrazar en un gigantesco abrazo de cinco o de seis, porque están los recuerdos, a sus cuatro hijos. Ahí está Carmelo, Francisco, Juan Domingo y Silvana. Haga una pausa, ya volvemos. Manda a tu salve, que usted bailará, oh sole mío, que a la fronte o sube, o sube 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 o su Gracias por ver el video.